Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María El asunto de mi ser, esta tuya es para ti Mi vida de mi ciego estaría en mi ciego Gloria María Porque tú eres mi querer Y Dios te trajo hasta mí Mi vida de mi ciego ha caído Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María El asunto de mi ser, esta tuya es para ti Mi vida de mi ciego estaría en mi ciego Gloria María Gloria María Porque tú eres mi querer Y Dios te trajo hasta mí Mi vida de mi ciego ha caído Gloria María 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 El asunto de mi ser, esta tuya es para ti Mi vida de mi ciego estaría en mi ciego Gloria María Gloria María Porque tú eres mi querer Y Dios te trajo hasta mí Mi vida de mi ciego ha caído Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María Gloria María